El Jala Jala se está bailando El Jala Jala se está gozando El Jala Jala se está bailando El Jala Jala se está gozando Yo, si te está llamando Mami, pa' que tú lo bailes Mija, la gala bonito Y ahora te viene sonando tu me El Jala Jala se está bailando El Jala Jala se está gozando El Jala Jala se está bailando El Jala Jala se está gozando Oye, pero mira, mira mulata Como lo mira, como lo está vacilando El Jala Jala bonito El Jala 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 El Jala Jala Jala